Bueno, pues muchas gracias por venir, gracias por la oportunidad que nos habéis dado de contaros nuestro caso. Permitidme primero que os cuente algo sobre Leroy Merlin. Leroy Merlin, el propósito de la marca es la realización personal a través del hogar. Eso significa que estamos firmemente convencidos que la mejora de la vida de las personas pasa por una mejora de la casa y de su hogar. Primero, que nuestra casa refleja nuestra personalidad, es decir, siempre decimos que al final la casa refleja un poco como tú eres y siempre hay un detalle o algo muy grande o algo muy pequeño que te hace estar mejor y sentirte mejor porque es tuyo y porque lo has hecho a tú. Lo has hecho tú con tus manos o lo hayas encargado de hacer. Además, pensamos que cuando más le das a tu casa, ella más te devuelve. Seguramente estaréis de acuerdo conmigo que si yo estoy a gusto en mi casa con una temperatura adecuada, con un color adecuado de mis paredes, con un orden, por ejemplo en mi caso con una casa ordenada o con la luz, siempre vamos a estar mucho mejor en ese entorno, en ese espacio de cocooning que si no es así. Bueno, teniendo en cuenta este punto, este punto de partida, este posicionamiento y teniendo en cuenta que nosotros queríamos activar tres valores o tres atributos de marca que eran la audacia, la inspiración y la pedagogía, no sé si conocéis mucho la marca, pero realmente, bueno, muy audaces no somos muchas veces, pues queríamos dar un puntito de audacia a nuestra comunicación, inspiradora a veces tampoco mucho, pero sí que tenemos un punto de inspiración desde la marca importante y esto sí, lo de pedagogía parece que es más evidente, porque seguramente muchos de vosotros habréis visto nuestros vídeos, casi cuando arrancó el canal de YouTube nosotros ya lo teníamos algunos, no sé si eso los expertos de Branding Content lo consideraran Branding Content o no, pero ya empezábamos a hacer nuestros pinitos y sobre todo a tener contenidos que pensábamos que eran útiles para una audiencia interesada. ¿Por qué un Branding Content? Es importante saber que cuando hablamos de Branding Content no es un objetivo en sí mismo, al final un Branding Content es una solución, una opción, un vehículo de comunicación diferente, diferente que entendemos que cuando encaja con la audiencia a la que quieres dirigirte es útil, no te interrumpe con otras herramientas o modelos de comunicación que también están muy bien y están para otros temas. Que además que cuando consigues un Branding Content que empatice con la audiencia, pues la amplificación es mayor y de hecho ahí hay uno de los problemas que contaremos luego al final, que piensas que la amplificación va a ser tan grande que igual no necesitas ya invertir, que esto corre gratis, bueno pues sí que en un Branding Content es importante invertir detrás. Pero sí que es verdad que cuando más te encaja ese Branding Content, pues más compartes ese contenido y si es relevante para ti cercano, pues seguramente tengas esa sensación de que esta marca está haciendo algo por mí, me está ayudando, me está inspirando, me está lo que estemos buscando en esta marca. Para nosotros eso era importante, que esa terapia, que esa terapia existía, no nos hemos inventado la palabra nosotros y tiene que ver cómo la casa puede ser un vehículo de terapia para todos nosotros. Esto es así, no es porque lo diga yo. Nosotros nos centramos mucho cuando arrancamos con el Branding Content a hacer una serie de televisión. Error. Al final, ¿por qué una serie de televisión? Pues una serie de televisión no puede ser un libro o puede ser otros muchos vehículos de comunicación. Nosotros nos empeñamos en esto, pero es verdad que hicimos algo un poquito más grande que no solo una serie de televisión. Hicimos este tipo de acciones, hicimos el programa de tele, que era como lo que nos tenía obsesionados, hicimos también contenido para la web, hicimos contenido para redes sociales, aprovechamos contenido, hicimos contenido adicional e hicimos un libro. He dejado algunos ejemplares, nos quedan solo estos, porque lo que tiene con las cosas gratis que nos los quitaron de las manos. También es un contenido interesante, explica cómo realmente ese concepto de la terapia de la casa, el orden, la iluminación, el color, es algo que afecta y que afecta a nuestra vida. ¿Y esto es rápido? No, esto fue eterno, no fue nada rápido, fue bastante lento. Desde que descubrimos un territorio que no estaba ocupado con FCB, nuestra agencia, y que ya nos pusieron en alerta, oye, tenemos que hacer algo, les dijimos, no es el momento, nos lo volvieron a decir, quizás tampoco, hasta que fue el momento. Hay una labor importante de convencer dentro de las casas, dentro de todas nuestras casas seguramente, y ahora quizás nos costará menos, porque estamos desarrollando desde la BCMA, pues, cuáles son los capis, que tenemos que medir qué objetivo tiene los grandes contes, por qué lo hacemos, entonces, pues no estaba tan claro. Tuvimos que convencer y luego tuvimos que encontrar los buenos compañeros de viaje y luego el buen sitio donde ubicar. Bueno, estos fueron nuestros compañeros. Primero Rocío, que es nuestra compañera de la casa, Adelero y es periodista. Nos gusta hacer las cosas, siempre lo decimos de verdad, entonces, ella es periodista, trabaja en la casa, en el departamento de comunicación, y cogió el reto de presentar el programa. Una coach, ella es coach, es de verdad, tiene casos de gente que va a su, no sé si ir a su gabinete, a su consulta, y le dice, tengo este problema. Y esta persona les ayuda con algo relacionado con el hogar, ahora veréis por qué. Y un bricolador, una persona que nos ayudará a llevar los proyectos de bricolaje a cabo. Encontramos cuatro historias reales, son ver de verdad, de las cientos de historias que tenían. Tenía esta persona, Joana, la coach, elegimos las que nos interesaba por target, también por estancias de la casa, algo de exterior, algo de taller, algo de decoración, una madre con niños, y les propusimos participar en el proyecto. Claro, todos nos dijeron que sí, ¿por qué? Porque lo que hacíamos era de verdad, le amueblábamos, o sea, le decorábamos una casa, les amueblábamos y les acondicionábamos al jardín, a Miguel y su pareja, a Ana le hacíamos una habitación de niños, entonces nos encontramos en un proyecto todos los que queríamos y todos los que encontrábamos una ventaja en beneficio en él. Os voy a poner el caso, son creo que tres minutos, porque lo cuentan mucho mejor que yo, y os hacéis mejor a la idea de él mismo. En Leroy Merlín somos conscientes de la importancia que tiene el hogar en la vida de la gente. Y es que nuestra casa es un claro reflejo de nuestra personalidad, nuestro ánimo, optimismo, las inseguridades que tenemos, todo lo que somos se ve reflejado en ella. Pero eso no es todo, porque nuestra casa tiene además un poder que ninguno podíamos imaginar, el poder de cambiarte la vida, de hacerte feliz, de mejorar tu autoestima, de ayudarte a socializar. Y en Leroy Merlín queremos compartir este poder con todo el mundo. Por eso, para demostrar a la gente que todo lo que le das a tu casa, ella te lo devuelve con creces, decidimos hacer algo especial. ¿Una campaña de publicidad? No, algo mucho más grande. Me dedico a ser mamá, lo primero. Ana es una madre desbordada. Cuando no estoy trabajando, estoy cuidando a niños. ¿Alguna vez habías pensado que mejorar tu casa puede mejorarte a ti? Mola mucho, ¿eh? Casa Terapia es un programa de televisión con cuatro episodios de 23 minutos de duración que acerca a la gente la filosofía, Leroy Merlín, enseñándoles cómo mejorar su casa puede ayudarles a mejorar su vida. La experiencia ha sido divertida, muy divertida. Pues con esto está todo colocado. El programa fue distribuido por Discovery Networks, emitiéndose en Primetime en sus principales canales. Para que todo el mundo se enterase de este nuevo lanzamiento, realizamos una campaña de comunicación en Internet, redes sociales y punto de venta, en la que animamos a todo el mundo a ver el programa para descubrir qué es la Casa Terapia. Y eso no es todo. Además, lanzamos un libro manual con un montón de información, trucos y consejos sobre la filosofía Casa Terapia, para que cualquier persona pueda ponerla en práctica en su vida y en su hogar. Para presentar la filosofía Casa Terapia en Sociedad, organizamos un evento con los medios, donde explicamos sus bondades, estrenamos en exclusiva el primer capítulo del programa, charlamos con los presentadores y el equipo de Leroy Merlín y disfrutamos de un pequeño aperitivo, rodeados de un inspirador ambiente. Así fue como, con el presupuesto de una campaña convencional de publicidad, conseguimos introducirnos en la cultura popular de la gente para cambiar nuestra percepción de marca. La verdad que me ha encantado, me ha parecido muy cercano, situaciones muy verídicas, muy verdaderas, que nos puede pasar a cualquiera. Tu estado de ánimo en un momento determinado se ve reflejado en tu propio hogar. A mí me ha parecido muy interesante y, sobre todo, muy innovador. Para que, además de ser percibidos como una marca facilitadora, comencemos a ser vistos como una marca inspiradora, capaz de entretener y mejorar la vida y las casas de la gente. Casa Terapia. ¿Alguna vez habías pensado que mejorar tu casa puede mejorarte a ti? No es un proyecto grande, no es un proyecto que tiene, no está bien explicado en la locución, no es un proyecto que tiene un presupuesto en la campaña convencional, ni muchísimo menos. Realmente le dimos una inversión en nuestros medios propios, siempre lo hacemos, en medios pagados sí que nos fijamos de cuando la serie se anuncia, normalmente utilizan el medio exterior como uno de los medios principales y utilizamos el medio exterior, luego lo proyectamos en The Kiss y sí conseguimos una muy buena repercusión en medios ganados. Gracias a la Premier, gracias a los invitados que vinieron a vernos y luego gracias a, luego vuelvo, este encuentro con bloggers. Al final, pues ellos lo que hicieron es amplificar nuestro proyecto y sentirse parte de ellos. Esta fue la misión en Casa Terapia, tuvimos un total de alcance de un millón y pico de personas con esta cobertura de esta audiencia. No teníamos un objetivo inicial de tener una gran audiencia, también dentro del programa, que es una de las cosas que también luego nos hemos planteado, nos fijamos realmente bien los objetivos que queríamos, los conseguimos o no. Bueno, ahora hemos avanzado mucho en el conocimiento de lo que realmente le tenemos que pedir y que es lo más importante cuando hacemos una acción de Branded Hotel. Esto fue el alcance que tuvimos en redes sociales, imagino que como estará la presentación luego disponible, podéis hacer uso de los datos. Y bueno, en medios pagados, lo que os decía, exterior, online y bueno, nosotros tenemos un medio por excelencia que seguimos utilizando como retail, que es toda la producción que hacemos de folletos, de guías y tal, papel, que también lo comunicamos. Os decía, nosotros queríamos conseguir activar, ¿no? Una marca audaz, una marca pedagógica, una marca inspiradora. ¿Lo conseguimos o no? Pusimos en marcha con Ipsos, que bueno, ha trabajado un formato de estudio para este tipo de proyectos de investigación, y efectivamente parece que lo que más difícil nos parecía que era la parte de inspiración es lo que más conseguimos generar, ¿no? Pues sí, a mí me genera, o sea, me da ganas de hacer, me inspira y me parece que es una marca inspiradora. Sobre si trabajaba bien el posicionamiento de marca, lo mismo, pues efectivamente me inspiran a mejorar mi casa y a sentirme personalmente mejor. De manera que tuvimos la idea de un proyecto que en el momento en el que nos equivocamos fue en pensar que solo podía ser un programa de televisión, luego rectificamos, lo hicimos un poquito más grande y de hecho estábamos planteando seguir este año haciéndolo más grande. Bueno, probablemente eso lo rectificaríamos si volviéramos a empezar. A nivel de contenido, sí fue muy importante para nosotros que fuera un contenido de una marca de verdad, veis que son casos reales, que las reformas son reales, que la presentadora es real y que traslada una filosofía de marca que creemos y que apostamos por ella. Ya apostábamos en el pasado y acompañados también en este caso por FCB, pues hemos conseguido sacarla adelante a pesar del tiempo. No es fácil, cuesta convencer, la negociación jurídica también nos costó bastante, es importante que lo tengáis en cuenta, cuando llegas a algunas lagunas a nivel jurídico. Y luego la producción, fue una producción muy buena, quizás muy buena para luego la difusión que le dimos. Es decir, que es importante también en cuenta medir qué producción voy a darle en función de qué difusión voy a darle y no pensar que esto vive solo con los medios propios, que puede darse el caso, quizás el nuestro pues funcionó muy bien en todos los medios ganados y en todos los medios propios, pero necesito de un pequeño empujón. Y a mejorar, os decía, importante, qué objetivos nos planteamos, son los que vamos a medir, los podemos medir, nos hemos equivocado, la medición, insisto, porque ahora hay herramientas para medirlo, entonces no lo teníamos, ni qué íbamos a medir, ni tampoco cómo medíamos si funcionaba o no. Ahora ya sabemos y hemos diseccionado los programas, sabemos cuándo hay puntos en los que hay más audiencia, con lo cual yo pongo ahí la parte emoción, las escenas en las que más emoción hay, es cuando sube la audiencia, cuándo se desconecta la audiencia, nos pusieron los señores de X algún anuncio o no y también lo hemos discutido con ellos, se ríen porque, bueno, la verdad es que hemos tenido muy buena relación y hemos conseguido también incluso volver a emitir el programa. Y luego, por último, la pedagogía, pues nosotros somos muy pesados con esto porque somos una marca que tiene como una losa de sois demasiado pedagógicos, demasiado didácticos, la gente nos pide más, le encanta este tipo de programas, pero dice, cuéntame cómo era antes la casa, cuéntame el paso a paso y luego dime cómo está después. Bueno, un buen ejercicio, un buen aprendizaje, un reto súper interesante y otra forma de hacer comunicación que entendemos que engancha y que gustó. ¿Sí? No sé si 10 minutos o 12, Jaime me dice que ya. No tengo más que contar, ¿eh? Bueno, o sí. Gracias. Gracias. Gracias.